...uno de los puntos que los Estados Unidos tienen para desarrollarlo en todo el mundo y es lo que ellos le llaman la naturaleza provisoria de los Estados Nacionales. Entre más débil, entre más ignorante sea la gente, es más fácil para ellos dividirla. Aunque esto lo pueden hacer en cualquier país, por la fuerza, por supuesto. Es decir, países grandes, partirlos, hacerlos pedazos, pero estamos hablando de aquellos países que tienen grandes riquezas, como Yugoslavia, por ejemplo, como Venezuela. Los planes para Venezuela no son solo de invadir, entrar y cambiar al presidente, no. Si ellos ya tienen ubicados los Estados en donde están los mares de petróleo, para apoderarse de todo eso, van a dividir, van a hacer pedazos a Venezuela. Al menos ese es el plan, parte del plan. Lo mismo están tratando de hacer con Bolivia. Parte grande de Brasil, por ejemplo, ya son compañías, los dueños de cientos, de miles de hectáreas. Esas las han comprado. Pero, por supuesto, lo que ellos prácticamente ya saben que hay grandes tesoros en la tierra. Esto, por supuesto, tiene que estar resguardado, avalado, cuidado, o con una fortaleza militar para llevar a cabo todo lo que están haciendo. porque lo cierto es que si en América Central hay un país que se opone a esto que está independiente o que no le va a obedecer a ese país lo más probable es que tiendan a destruirlo. Ese sería el primer trabajo de los tres países que ya están bajo las órdenes militares de los Estados Unidos que es un grupo de Guatemala y El Salvador y estos señores lo harían con gusto porque son subalternos. Los militares de casi toda América Latina son subalternos de los argentones que manda a Estados Unidos a entrenarlos. Por supuesto, porque la mayor parte de empleados que desempeñan la seguridad nacional de todos los estados la mayoría de ellos son miembros de la CIA. Esto está claro. Ahora, ¿por qué la revolución francesa, perdón, la revolución salvadoreña que tenía grandes posibilidades de arrancarle más a la gran oligarquía que quedó intacta, ¿por qué falló todo eso? ¿Por qué engañaron a la gente? ¿Quién la engañó? Fue la cabeza principal del Partido Comunista. No quiero decir que todos los comunistas son ruines, no. Porque la doctrina comunista o la ciencia del comunismo es otra cosa. Usaron la palabra comunismo para engañarnos. En esa guerra, que los obligaron a modificarse los cinco grupos. Correcto. Uno de ellos estaba en contra incluso de hacer la paz. Pero tuvo que suicidarse porque lo presionaron tanto que tuvo que morirse. Pero quedó el repuesto allí, en vez de él, el comandante de las FPL, que desde allí ya las órdenes que daban para la guerra ya venían de la CIA, por supuesto. Las ayudas, consejos y todo eso. Porque esa guerra la pudieron haber parado en un par de años. Pero también entraba la estrategia de matar, de asesinar gente, de disminuir la población de El Salvador. Entonces estaba parte de un plan que le llamaron Global 2000. De eliminar a dos mil personas en el mundo. Allí entra México, la India, El Salvador. Pero El Salvador, por estar más cerca de los Estados Unidos, es el que más va a sufrir y sigue sufriendo. Todo lo que está pasando ahora con los hipotes armados, matando policías o matando gente inocente. Gente, por supuesto, la matan. Todo eso son planes, les han dado poder. Y aquí están demostrando ahora estas realidades. Porque aquí ya mencionan al ministro de la Defensa y al expresidente de la República como que ellos le dieron lugar a estos grupos de pandilleros. Les dieron lugar para que se extendieran. Les dieron grandes facilidades y les dieron dinero. Y ya se dice que les dieron armas. En eso entra Funes y el ministro de la Defensa. Todo esto ya se dijo públicamente. Y posiblemente les dieron juicio. Correcto. Entonces, la situación es bien complicada. Porque si el plan, mejor dicho, si el plan es dividir a las naciones para robar de las riquezas que tienen y debilitarlos, entonces esta cuestión es seria y esto no va a parar. Pero aquí es donde nosotros tenemos, y me refiero a toda la gente, ¿verdad? Que tienen que conocer estos planes para denunciarlos. Y denunciar a los gobiernos como el que tenemos nosotros, el gobierno de El Salvador, todos los gobiernos en donde todos estos planes van a entrar. Para que hagan algo, para que por lo menos acepten que lo que están haciendo ahora los Estados Unidos, toda América Latina, que en esto han estado ellos de acuerdo. Como por ejemplo la instalación de la base militar de los Estados Unidos en nuestro país. Si permitir una base militar aquí de un ejército, bueno, El Salvador, un país tan pequeño, tiene dos ejércitos enormes. Y estamos seguros mucho de que aquí tienen hasta misiles ya, no hay duda. Todo eso tendría el pueblo que pedir una investigación para ver si los cascarones como la OEA o la ONU tienen la capacidad de venir a decirnos que hay armas aquí de destrucción masiva. ¿Qué es qué? ¿Qué es muy posible eso? Y es tan peligroso eso, no solo para El Salvador. Entonces, por eso necesitamos que nuestra gente se active, por lo menos dirigentes, porque hay gente aquí que está dispuesta a luchar y que conocen todos estos problemas. Aquí es cuestión de organizarnos y empezar a hacer denuncias y llamamientos. Y aunque no venga la OEA, aunque no venga la ONU, pero hay que hacerlo. Y aunque sepamos que vienen y dicen, no, no hay nada, como pasó en Irak, bueno, pero los comprometemos. Todas estas cuestiones se pueden y se deben de hacer en esta lucha. No podemos quedarnos solo viendo, solo yendo, cuando fueron cruzados o rezando. No es cuestión de movernos, de caminar. Gracias. Bueno, amigos y amigos, ustedes, fíjense que en ese país, El Salvador, ese pueblo ha hecho historia. Hay libros, hay infinidad de libros. Hay casos de grandes líderes. Hay capítulos en la historia de ese país que no los tiene otro. Mire, hubo un gran genocidio allá por 1932 que ha sido objeto de estudio de las escuelas de antropología más importantes del mundo. ¿Cómo fue que en dos semanas se asesinaron a más de 30.000 seres humanos? Y ese es un número de acuerdo a hoy que se conoce en más detalle ya de la historia. Dicen que está bastante conservativo ese número. Que dicen que fue una barrida a nivel nacional de toda una población. Ríos de sangre, dicen algunas páginas de la historia. Y luego, después, hay otros capítulos también. Y llegan los ochentas. Y lo que dice el analista, y ya usted nos está preguntando acá, dice que, ¿cómo puede ser que si El Salvador no tiene riquezas, ¿por qué los Estados Unidos siguen ahí? Porque el analista mencionó de que los Estados Unidos andan detrás de las riquezas. Y nosotros, fíjese que yo estuve en El Salvador, salí en los ochentas. Si nosotros ya no tenemos nada. Yo me vine y hoy ese país está peor. Entonces, no entiendo si me puede explicar cuando el analista habla de riquezas en los países. ¿Qué puede sacar Estados Unidos de mi país? Y tiene un signo acá de admiración. Bueno, amigos, vamos a ver qué nos dice el analista, porque aquí tenemos otra pregunta. Dice pregunta acá. ¿Y quién es el líder del pueblo? Dice en El Salvador. ¿Hay algún líder? Porque si hablamos de líderes, tienen que haber ya líderes, pero yo no he oído de nadie. Mire, mire qué interesante. Mire, mire qué cosa. Pregunta para el analista. Con todo lo que dicen en Radio Revolución, ¿y se escucha en El Salvador? Quisiéramos ver que la gente escuche, porque si andan en la ignorancia y aquí está todo, tal vez sabe algo. Bueno, bueno, hay más, hay más, pero vamos a ver ahorita, vamos a ver, transportémosle, transportémosle el micrófono, vámonos para Centroamérica, el último, aquí hay otro detalle que dice y todos estos planes que habla el analista y que dice que hay que conocerlos en El Salvador, ¿quién se los da a conocer al pueblo? Los planes que tiene Estados Unidos. Bueno, bueno, vamos a ver. Adelante, San Salvador. Hablando de riquezas, El Salvador tiene una riqueza prácticamente inexplotada y es una gran riqueza más grande que todo su territorio y son las 200 millas marinas. y hoy las están explotando extranjero. Pero El Salvador representa una gran riqueza para los Estados Unidos. Tiene su base militar aquí, tienen tres ejércitos prácticamente. Estos ejércitos, yo diría, les cuidan las espaldas a nivel centroamericano a los Estados Unidos. La riqueza de los Estados Unidos no es que anden buscando oro o plata, pues eso ya lo tienen. No, si lo que se está buscando ahora es lo que el presidente Bush de los Estados Unidos allá en 1991 después de la primera guerra o 2001 parece, ya ni me acuerdo. Declaró ante el Congreso de los Estados Unidos que a partir de este momento se está desarrollando un nuevo orden mundial. Ellos ya no buscan un país ni dos, ellos buscan un gobierno a nivel mundial. Pero hay naciones poderosas que les dicen en un momento ese poder mundial lo vamos a dividir y si no, no hay nada, nos matamos. Ahí no cuenta el Salvador, el Salvador es una base en nada más, pero como rico, riquísimo en nuestro país porque una milla marina le da en un día lo que la tierra le da en un año cuidándola, conservándola por supuesto y todo país es rico porque su gente lo hace rico. Aquí desgraciadamente cuando ustedes los que se han ido del país por diversas razones ustedes mismos también están haciendo rico este país se están mandando más de 4 mil